Hola amigos de Conejo en Ruta, yo soy Edgar Conejo y bienvenidos nuevamente a su canal Conejo en Ruta en esta oportunidad estaremos ruteando por el sur de Lima específicamente por el distrito de Quilmaná que se encuentra ubicado en la ciudad de Cañete ya que nos han comentado que en este lugar podemos encontrar algunas representaciones de las maravillas del mundo moderno será cierto o no, acompáñame en esta aventura y empezamos el viaje gente, para ubicarnos en el mapa Quilmaná se encuentra al sur de Lima a unas 3 horas aproximadamente para ello debemos seguir toda la carretera Panamericana Sur, el cual es considerada como una vía rápida ya que muchos de los vehículos livianos pueden alcanzar e inclusive superar los 100 kilómetros por hora es por ello chicos que en estas vías vamos a encontrar una gran cantidad de señales de tránsito como el que ven en imágenes en este caso la señal nos está comunicando que los límites máximos de velocidad de los automóviles, buses y camiones son de 100, 90 y 80 kilómetros respectivamente además podemos encontrar señales como el que ven en imágenes el cual nos comunica que todos los vehículos pesados están obligados a transitar por el carril derecho o causa pero porque el carril derecho bueno chicos la respuesta está relacionado con los límites de velocidad mencionados anteriormente ya que como recordarán los buses y camiones están permitidos ir a una velocidad menor que los vehículos livianos por lo que esto da un rango adicional a todos los autos livianos y camionetas para poder hacer los rebases o circular a mayor velocidad por el carril izquierdo oe, esto significa que todos los autos livianos podemos andar por la izquierda pues no todo es un balao ¿no? no necesariamente chicos ya que puede haber conductores que por su seguridad no decidan utilizar los 100 kilómetros por hora para poder andar en la ruta sino por ejemplo pueden ir a 80 por lo que en este caso estos conductores deben ir por el lado derecho para que puedan dejar libre el carril izquierdo que es el de mayor velocidad o sea, y si yo veo un camión ahí que quiere pasar un auto lento que está en la derecha ¡corrón de rebaso! y si chicos va a ser común que puedas encontrar algún tipo de eventos donde un camión intente rebasar a otro auto o vehículo más lento por lo que ante esta situación lo que tenemos que hacer es esperar a que el camionero se coloque en su carril derecho tal como pueden estar viendo en las imágenes oe, pero yo siempre ando apurado yo no voy a estar esperando esa otra tortuga para eso utilizo el carril de la derechita ¿cuál derechita? esa perla del costado también te hace sano esa área de la pista se llama carril de emergencia y no es una yandel no se debe usar para que puedas hacer los rebases que tú mencionas ya que este carril es de uso exclusivo para el paso de vehículos de emergencia ¿vehículos de qué? vehículos de emergencia son aquellos como los patrulleros los bomberos o las ambulancias esos a los que quieres que lleguen a la misma velocidad al lugar donde te estrellaste ¿te acuerdas Osuna Yandel? puta causa no me da a recordar weo puta que eso frío la pita no fueron mío weo hasta que se me va a cerrar los frenos weo me caen un cagón conchoso tres ricos doritos después después de esa catarsis de Osuna Yandel continuemos con la ruta seguimos con la ruta y al promediar el mediodía el distrito de Kilmaná y su parque zonal Chavín de Wandar nos daba la bienvenida el costo de ingreso para los adultos es de 10 soles y niños menores de 3 años no pagan dentro del parque podrán encontrar un pequeño zoológico áreas verdes y varios juegos infantiles la primera representación que logramos identificar era esta pequeña ciudadela inca que nos trata de reflejar lo que es Machu Picchu a unos metros a la izquierda se podía observar las primeras representaciones de unas esculturas egipcias de unos 6 metros de alto que nos daba la bienvenida a unas representaciones de las pirámides de Egipto y su esfinge correspondiente y por último chicos la última maravilla que pudimos identificar era esta representación de una imponente muralla china de unos 200 metros de largo ya en la parte final de esta muralla no se encuentra terminada el camino por lo que chicos en caso desean llegar a lo que es la representación del Cristo Redentor tienen que venir con unas zapatillas y preferiblemente no subir con niños ya que puede ser muy peligroso personalmente chicos considero que este lugar es un buen punto para pasarla con la familia o los amigos pero que si gustan pueden complementarlo con algunos atractivos más que hay en la zona como por ejemplo la playa de Cerro Azul por nuestro lado chicos seguimos con la ruta pero más al sur por lo que ya nos estaremos viendo en nuestra siguiente aventura de Conejo en Ruta nos vemos en ruta en la zona en la zona de Conejo en Ruta en Ruta en la zona de Conejo